Esta meditación guiada te conectará con tu yo superior para recibir la guía interna que necesitas para alcanzar tu máximo potencial. Para empezar, acomódate como prefieras, sentado con tus piernas cruzadas enfrente de ti, en una silla, en tu cama o donde sea que puedas descansar y tomarte un momento a solas contigo. Cuando estés preparado, cierra los ojos. Comienza por visualizar el punto superior de tu cabeza, el chakra de la corona, concentrándote en el espacio entre tu cráneo y tu cerebro. Permanece en silencio, respirando con un enfoque total en la punta de tu cabeza que te permita limpiar tu mente de todo pensamiento o sensación. Respira. 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 Gracias por ver el video Trae a tu memoria un lugar en el que te dé mucha paz estar. Un lugar que disfrutes, en donde sientas plenitud. Observa las sensaciones en tu cuerpo y cómo es que te sientes al estar ahí. Quédate con ese sentir. ¡Gracias! Imagina que estás frente a frente con tu yo superior. Observa los detalles. Cómo es su apariencia. Aprecia su lenguaje corporal. ¿Qué lleva puesto? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Qué sientes en su presencia? ¿Cuál es la vibra que te irradia? Entendiendo que a tu yo superior no le interesan los constructos sociales ni lo que los demás opinan. ¿Qué es lo que le importa en la vida a tu ser superior? ¿Qué le brinda satisfacción? ¿Qué es lo que le da felicidad? Elimina la imagen de tu mente y concéntrate en respirar. ¿Qué es lo que crees éc unsere vida? Hazte la siguiente pregunta. Si yo estuviera viviendo como mi yo superior ahora, con gracia y completa seguridad en mí, ¿cómo abordaría el desafío al que me enfrento actualmente en mi vida? Ahora recuerda una situación en la que hayas sentido miedo. Miedo por hacer algo. Algo que hiciste a pesar del temor y obtuviste un resultado positivo. ¿Cómo te sentiste al lograrlo? Y si puedes, recuerda pensamientos que tuviste en el momento. Miedo por hacer algo. Pon atención a las sensaciones que aparecieron en tu cuerpo. Permanece en ese sentir de potencial desbloqueado. Miedo por hacer algo. Entendiendo que en esta situación viviste lo que es conectar con tu máximo potencial, ya tienes la prueba perfecta para demostrarte que eres capaz de lograrlo todo, aun y cuando dudes de ti. Sintiendo gratitud profunda por esta oportunidad de poder. Ponerte en contacto con tu versión superior. Sonríe. 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 Y poco a poco regresa a tu cuerpo, sintiendo la atmósfera del espacio donde te encuentras, recobrando la conciencia de la realidad presente. Lentamente, abre los ojos. En las emociones y sensaciones que exploraste durante la práctica, yace el portal hacia obtener tu potencial ilimitado. Sintoniza con este sentimiento cada vez que quieras alcanzar tu máxima capacidad para acostumbrarte a vivir como tu yo superior y lograr personificarlo con más frecuencia cada vez. Gracias por estar aquí.